a ver joder digo qué susto que es eso es el guau por aquí no me siento nada seguro pasando por aquí oh 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 dios dios oh por que mi arma no funciona yo quiero estar aquí en el pasillo este de mierda hey muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo bueno de nuevo a origen continuamos con nuestra serie donde estábamos el último día y continuamos encima de un pilón pero bueno antes de nada comentaros último día para apuntarnos al sorteo de instant gaming abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace no dejéis pasar oportunidad cualquier juego de instant gaming de su catálogo puede ser tuyo recuerda la oportunidad la tienes ahí sorteo de instant gaming aprovechar la oportunidad últimas horas para apuntarse y también recuerda que estamos haciendo los directos en twitch abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mi twitch para los directos el otro día estuvimos jugando esos carangers que estuvimos con los drops mucha gente sacó los case gracias a estar al directo y bueno jugamos un poco de todo no ar que juegos aleatorios other raiders scream rangers que jugamos el otro día el text to he jugado seven days he jugado mil juegos pasaos por los directos así puede hasta guardo water jugados imaginaos la hostia pero bueno y la intro la hago tranquilo porque en verdad tengo que esperar a arwin me dejó tirado tal cual ya vimos el último vídeo que no te puedes fiar de nadie o sea nunca os fiéis de alguien tan vengativo como arwin porque tiene mala hostia muy mala hostia ha pasado un día entero y aquí sigo en el pirón en el pico este quieto no puedo moverme y mucha gente dijo bueno code ponte carga las botas de elementos y salta a ver en teoría aquí solamente puedo saltar en impulso pero no funciona el text vale bien entonces puede pasar dos cosas que yo me salta y con la gravedad que hay en ese modo en principio acabé espachurra en el suelo de hecho es una pena pero el tec no funciona bien no carga sabes no puedo hacer nada no me la voy a jugar de saltar ahí estamparme contra el suelo acaba de hecho una tortilla y estrujado y que el tema acabe mal o sea la idea es que vuelva a arwin que en teoría va a domesticar un tapejara pero me lo tiene que traer sabes y sin él estoy fastidiado pero vamos es una guarra de lo que hizo entre vosotros y yo o sea una cosa es vengarse otra cosa es esto es como si alguien se venga está viviendo con alguien en casa se lleva todas las llaves y te dejan cerrado dentro una putada y tú tienes que salir a hacer no sé qué se ha pasado tres pueblos ha pasado tres pueblos con la coña y lo mejor no es la coña que ha vuelto deprisa o sea no que me ha dejado tirado pero bien tirado yo no son de parco el tapejara qué narices un rodán pero en miniatura porque rodan es aquí pero es mucho más pequeño no hostia es mucho más chico qué mal rollo no tengo de esconderme y las armas no funcionan como mucho la tk no le voy a sacar arma en principio no tengo por qué amenazarlo pero qué mal rollo da es mucho más pequeño que el rodán que conocimos en nuestro mundo y por qué rodan es en la teoría de la teoría que teníamos allí es que esto es el rodán existía porque era por la radiación caillu una mutación de caillu pero no es así aquí no hemos visto caillus entonces hay otro hostia este sigue grande mucho más grande cuidado cuidado que éste está de mala hostia con el otro es una cría el de la derecha es una cría el de la derecha es una cría el de la derecha es una cría el otro es la madre o el padre vete a saber qué mira qué diferencia de tamaño por la mamá no parece que se aleja uff lo hemos librado sabe el mal rollo me ha dado verás tú cómo se gira para mí que no sabía que wow es mucho más pequeño y la madre o hostia que mal rollo voy a acabar mal en mi mundo me entendía el rodan sabes o sea yo no sé si aquí me va a entender igual voy a intentarlo igualmente hola muy maja tu cría yo vengo en son de paz o sea yo estoy aquí sin me han dejado tirado o sea me han abandonado aquí encima que no tengo alas sabes ya mhm que no me están entendiendo nada de lo que digo vale a ver puedes hacer algún gesto si me comprendes anda a saber si estoy hablando solo mhm hola estoy hablando solo eo parece ser que sí a ver vamos a intentar algo desesperado me puedes ayudar a bajar es que me han dejado tirado es que me han dejado tirado uuuh parece ser que sí uuuh todas las estrellas tienen que ir a que me suba vale ya estoy encima me puedes bajar a solo uuuh que guay así sí osea pues si que me han comprendió claro este rodar no tiene por que tener miedo realmente nunca me ha visto ni el rollo que llevo ni nada para el a lo mejor los humanos somos debiluchos y tal aunque tenga el aspecto del tec otra vez el tec falla tío se activa porque si uuuh mira se ha paro para que me baje aquí la leche ya estoy gracias 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 por la ayuda eh os lo agradezco a los dos y a ti también enano es mamadisimos oye tu sabes donde hay por un casual un bicho grande que escupe lava vale no me estas entendiendo por allá mmm vale entiendo gracias id a buscarlo por allá a ver si esto que llaman ellos solanace es como Scorchers en teoría esta en la gruta de los Wyvern por lo cual puede tener algo que ver con eso vale sería bastante lógico y plausible de todas maneras cuando tenga el tapejara vamos a ver cuando como me las apaño y a ver si allí podemos mmm dios me toca este bicho menos mal que ha fallado oye es inmuneo que tiene algo mod bicho que pasa ah la leche vamos no pues nada ya se va sabes ahora ya que lo pario bueno tampoco puedo poder pegarme así como así el elemento vuela sabes si tengo 61 de elementos solamente no puedo pegarme con este bicho me ha fallado el enganche pero guau y lo raro es que me haya visto porque me ha visto ese después de rodan es como es como yo creo que ha intuido donde estaba pero no sabía donde estaba realmente sabéis vale lo que decía si es verdad en principio puede ser un sitio plausible la gruta del Wyvern porque el resto siempre el planeta es muy desolado todo lo que queramos pero que en verdad no hay una forma no sé lo que estoy buscando vamos a ir para allá o sea yo no esperaba nada o sea ya se busca la vida no dice que presiente tanto lo del titán pues ahora que se las apañe y busque el titán ella eh llevo a intordia ahí en el pilón pasando calor sabes vosotros sabe lo que es llevar un trajete con tanto calor chungo pues esto es igual que se las busque la vida hostia que suena así que suena así o no ha sonado algo por aquí ha sonado delante mía creo no hay nada a lo mejor no sé no sé no sé ha sido algo o sea ha sonado ¿el qué? no tengo ni idea pero algo ha sonado vale voy a ir a la cantimplora de agua antes de seguir eh pues nos queda un camino largo hasta allí ya me está diciendo esto agua veas tú vale por lo menos le reflete que me sirve para defenderme más o menos de los bichos normales por cierto ahora mismo no veo nada y esto que es es un huevo de giganoto es el huevo no lo sé pero yo no hay que pillarlo eeeh nunca es bueno andar por una senda de agua sabéis esto es un esto es un una zona para que hay un giganoto ahí de izquierda no un rex le llenamos la cantimplora y sigo eh mi camino me quito de aquí veis es un acento para que los carnívoros te acechen nunca 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 hay que andar por ahí ¿qué ves tú? ni de coña puedo matar a este bicho ah si bueno lo ha matado al tirón genial vale voy a voy a bordear por aquí vamos a quitarnos de ese camino vamos a ir un poquito a la izquierda y vamos a pasar por aquí vale vale ¿dónde estamos? vale estamos en el paralelo 50 ahora mismo voy a intentar seguir paralelo 50 vale tenemos que ir en aquella dirección vamos a seguir en línea recta vamos a ver si llegamos a la zona de los wevens ¿sabéis? es un anfastio no poder volar es que es que es que la culpa es de Arwin no es que puedo darme el esta pejada ya me dejó tirado con la coña pues antes me voy a vengar bastísimamente ¿sabéis? a ver es por allí vale ¿dónde estamos? vale seguimos en el paralelo 50 bueno y luego tenemos la cosa cuando lleguemos a la grieta de los wevens a ver como me la apaño porque eh claro no puedo tirarme la grieta sin volador no puedo tirarme la grieta porque no puedo salir técnicamente no puedo salir no tengo gancho no tengo nada por lo cual olvidaos y por cierto tengo que pasarme por la foundation que puse el metal ya se habrá quemado y tengo que tener todo el metal allí me hago la smith y me hago unos cuantos ganchos que en verdad debería hacerlo sigo pensando que narices ha sido lo que ha hecho ese ruido antes ¡hostia! ¡oh! 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 ¡dios! ¡qué mierda! ¡oh! 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 ¡qué distinto! ¿qué cojones es eso? ¿qué cojones es eso? ¿qué cojones es eso? ¿qué cojones es eso? ¿y por qué una manticora ha pasado por encima de mi chepa? debí traerme el traje de Invis me siento desnudo sin él viene para acá ese escorpión no se ha girado 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 vale ha ido al vasillo ese genial vale tira, 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 tira vale casi así así hay virtud joder, ya me asusta todo vale qué susto me ha dado la manticore ¡uh! me he quedado flojo vale vale, vamos alejando de ahí cuanto antes no quiero rollos con la manticore esa porque como me enganche no veas oye, me da mi chico en alemantria bueno, voy más rápido tanto que huele el manticore en verdad tengo que domesticar algo, tío, que huele a eso, esperar que alguien sea buen y me de ya por fin el bicho ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se atormenta? aquí hay un indicativo de de la tormenta, tío ¿qué significa eso? ¿qué es lo que hay aquí? ostia, como se ha puesto esto de chungo esta zona ¡guau! vale, si me estamina, eh vamos, ahí estamos vale, sigo aguantando aquí vale, joder, digo, qué susto que es eso es el... guau, por aquí no me siento seguro pasando por aquí, eh ¡oh! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡oh! ¡eh! ¡eh! ¡porque mi algo no funciona! yo quiero estar aquí en el pasillo este de mierda tira, tira, tira no puedo salir no puedo salir ¡no puedo salir! ¡mire para acá! ¡mire para acá otra vez! ¡mire para acá otra vez ese bicho de mierda! vale, vale, vamos alejarnos de ahí vamos a subir ¿qué es eso, tío? ¡guau! ¡qué mal rollo da! ¡no puedo subir, tío! ¡no puedo subir! ¡no puedo subir! podemos ir a una forma de... de pasar por aquí va, 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 va y aquí también el pasillo este voy a subir arriba de la montaña ¡ah! ¡sí, sí, sí, sí! ¡ahora sí! ¡oh! vale, la bota se ha agarrado aquí vale uff que mal le he pasado vale vale, ¿y ahora qué? tengo que tener cuidado no puedo saltar, ¿eh? bueno, parece vertical y esta no puedo saltar creo que así es mejor bajar por ahí ¡guau! ¡qué mal rollo, tío! ese bicho vale vale vamos a dar la vuelta por aquí y... intento... vale, por aquí, por aquí buena, buena, buena ahí estamos uff, vamos a llegar a gritar vale bueno, es mal eh... vamos a acercarnos nada más que multures por lo que veo, ¿no? multures vale pero es lo que os digo aquí no puedo bajar yo, tío es que aquí no puedo bajar, ¿sabes? si bajo ahí estoy muerto no puedo salir, no podría salir el agua vuela eh... como narices puedo bajar yo aquí, tío necesito un animal volador para poderme meter ahí a ver, si hay un sitio donde puede haber un bicho que echa lava y echa fuego tiene que ser aquí, ¿sabes? no puede haber otro sitio tiene que ser este o sea, tiene que ser por aquí tío, 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 cuidado ¡oh, dios, el escorpio! está ahí, está ahí, cuidado vale, vale ¿están peleando entre ellos o qué rollo llevan? ostras, el weven está ahí al lado ¡necesito ayuda! ¿están pegando? no sé si están andando o no, pero... voy a intentar activar el... a ver si puedo... vale está cortando camino el weven ahí, no puedo salir por ahí me voy a quedar sin agua, ¿eh? aquí, aquí fundo el agua aquí estoy... es la última toma de agua que tengo, ¿eh? la siguiente me voy al suelo la siguiente me voy al suelo, gente y aquí no hay agua, cerca, ¿eh? estoy súper fastidiado cuidado con ese weven, tío vale no se comporta como un weven normal uf, y no es más que ha terminado la tormenta ah, ya funciona el tech vale, 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 vamos a recuperar el tech menos mal ¡ah! dios, que mal vale y el escorpión, el escorpión ha desaparecido, creo voy a intentar alejarme un poco por aquí a ver si... a ver si... por aquí podemos... op, tormenta no, ola de calor, no a tomar por saco el agua, tío voy a empezar a farmear vallas como un campeón no tengo nada, ¿eh? o sea, necesito vallas necesito vallas vallas azules, blancas, verdes, moradas las que haya el escorpión sigue ahí todavía el escorpión viene para acá, ¿verdad? el escorpión viene para acá verás tú, verás tú el escorpión verás tú el escorpión verás tú el escorpión me cago en la leche del escorpión de la madre que lo parió el escorpión y toda la pesca hostia 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 oh tira, tira, tira tira, tira tira, tira 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 lo he esquivado joder a tomar por saco el agua me he quedado sin agua, ¿eh? vamos a intentar pararlo así en la hora de calor, tío ya está me voy a acordar de género y toda su familia, ¿sabes? no, no lleves agua no lleves comida el tec te protegerá uh, ah, hey ajá ajá sí, 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 sí estoy protegidísimo estoy protegidísimo ajá vale estoy en la mierda, no tengo agua estoy en la más absoluta mierda no tengo agua no tengo nada ah, estoy fastidiado estoy pensando, tengo una idea eh, ¿podría poner un cachorro de agua por aquí? jeje a ver ¿eh? porque si puedo estoy mamadísimo ajá dime que se coloca no requiere conexión con agua ¿por qué? en todos los servidores en todo el mundo que el juego siempre se puede poner esto en cualquier lado y hoy no se puede qué es la mierda bueno, fue un buen plan me estoy asando de calor la vida empieza a bajarme y voy a palmar buenísima empieza el festival del humor y no tengo nada que ver bien las vallas no me sirven para nada me llenan nada de agua estoy perdiendo más agua de la que recupero no me sirve para nada vamos a intentar pillar las que podamos y vamos a meternos aquí mil vallas por ejemplo y a ver si con eso subo 0,1 ¿sabes? en este tiempo tengo que ir recuperando como sea y si no tengo que tirar para atrás antes de caerme al suelo la vida empieza a bajarme muy deprisa, eh mirad la vida como baja mirad la vida como baja el agua no me sube nada tío con la tormenta de calor en principio el tec debería de protegerme bastante vaya basura qué puto viste me pasó una mierda gigante ahí no puede estar tranquilo en un segundo tío tengo que ir por agua va he abierto una de esas una alforja de esas va tengo que ir por agua tengo que ir por agua tengo que ir por agua tengo que recular oh dios me mato? no uf menos mal distancia corta vamos 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 vale tengo que ir por agua tengo que buscar agua así que me caiga el suelo va venga tengo que hacer un sprint me la juego y por aquí hemos pasado antes esperemos que no encuentre el cornudo ese de antes tú o el pasillo este eso encontró un necesito al que chuparle el culete también es una opción cuidado hay un escorpión ahí cuidado con el escorpión ese cuidado con ese escorpión que lo carga el diablo vale no me ha visto 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 agua hola hola hay agua por aquí si hay virtud sabes donde hay un charco? no? una piscinita? algo? nadie alguien tiene agua para dejarme? uh de aceite nada que me caiga el suelo eh gente que me caiga el suelo que me caiga la de vida que me caiga la de vida gente vamos vamos venga va no hay agua tipo en ningún lado me va a dar un yuyu venga 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 más o menos nos hemos aguantado vamos 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 imposible encontrar agua gente estoy sustituyendo compañero menos mal que se ha ido la temperatura va 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 vale me he vuelto vegetariano de golpe sabes? vale ahora la cosa es tenemos que volver donde joder otra vez el agua tío se va el agua muy deprisa ahhh a ver donde estoy vale justo voy para la grita vale ahora de tomarme meter un chute fuerte de vallas y vamos a apañarnos como podamos vale? vamos vale así nos apañamos vamos vale y hago las blancas vale 0,4 por lo menos no voy a sprintar voy a ir trotando normal y listo ya estamos menos agua ay dios a ver vale el problema que tengo es que necesito domesticar algo para volar o viene algo y me da mi volador que dije que tenía o me tengo que domesticar algo para poder bajar ahí la grita el problema es que veo que hay un weaver en alfa que es un un poco pesado vale? bueno un poco no bastante pesado y eso es un problemon lo que es? un pedazo de hormiga tamaño xxl ok mal rollo sigamos pasar por acá y aquí esta la grita genial estamos en la grita justo guau es que otra vez con a con lancet tío es un rollo es un rollo total unas casas ya abandonadas también va hey sufriendo mucho hola no bien aquí estoy buscando el bicho que tengo que buscar mira lo que te traje el que? lo tienes? ah y ahora me hace falta ya bajé solito si lo se pero ahora te va a hacer falta no quieres entrar a la grita? si bueno si no ya buscaré yo uno no te preocupes tampoco hace falta no lo tienes? ah no que digo que gracias por tu ayuda eh? que no te hace falta te estoy diciendo que no me vuelves a dejar tirar una grita un día entero eh? quería ver como te las apañabas lo has hecho muy bien eh? oh si mamadisimo uuh uuh calofríos tengo la próxima vez la bromita te la mira te la guardas vale vale no te pongas bien lento no 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 estoy muy lento estoy muy tranquilo solamente que veras el tempo apremia vamos con prisas me ha atacado un bicho gigante me ha atacado otro bicho gigante me ha atacado otro bicho gigante me he subido la chepa de otro bicho porque a ti se te dio las santas ganas de hacerme una broma pero tu tranquilo si yo sabía que nada te iba a pasar uy que graciosa eres me parto la caja oh 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 eres un tio mamadisimo duro titanio y no se que por eso muy bien sin mi uuuh perfecto es verdad podria pa ya me la senti sin problema pero me has hecho perder un monton de tiempo porque ya ayer ya podríamos haber estado aqui si no tienes la felicidad de ahi te voy a dejar ir tirado para que pases calor no tengas agua y oye que aparte te das para bajar como tu quieras vale ya terminaste de bajar vas a bajar la laguita o no? cuando domestique un bicho bajare o cuando te disculpes ah si eso no va a pasar mira ahi tienes un bicho listo para ti y yo que tu me subiria rapido porque era una manticola grande como un camion ya es mi amiga no pasa nada mira te ha visto la manticola ya puedes salir corriendo ah no no te ha visto tienes suerte te vas a disculpar no te la debia disculpate cariñito no cariñito no te voy a disculpar mira no no que te disculpes ahora no tu te vas a disculpar por haberme hecho venir a un mundo yo haciéndome juzgar por quien me juzgar que cambiarme el nombre cambiarme la tribu bla 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 si no como vas a pasar por el portal anda vamos tenemos trabajo que hacer disculpate por la broma y hacemos el trabajo mmm no eh yo puedo estar extra del dia eh yo tambien si cabezona muere por completo es culpa tuya ay si que trágico todo viene un escorpion gigante yo que tu no lo pienso demasiado eh es una cantiplora no no tengo pero puedo llevarte por el agua vamos te estoy esperando que te disculpes por la broma que fue una broma muy pesada que si que si que me disculpo mira me disculpo ahora ven porque te vas a caer ahi y no puedo llevarte a ningún sitio si estas inconsciente ah mejor voy yo solo ah bueno gracias por el tapejara y ya te puedes ir a mirar lo de tu titan y toda la pesca esa que yo me encargo de hacer lo que haya que hacer aqui vale y cuando tus disculpas sean mas sinceras hablamos vale vale ten cuidado si 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 mucho cuidado uuh simpática del nariz y por agua gente aprovechando el tapejara hay por agua ya puedo domesticar otro bicho mas rápido sabes con tapejara pero bueno va por lo menos vuela tiene por lo menos volamos hay que investigar esa gruta hay que investigar la si o si la gruta y tenemos que ver que que si esta ahi el avión un bicho ahí que escupa lava de fuego y hay que matarlo para conseguir la el recurso ese para cabezona pero ahora entiendo porque en este mapa se fue ingen y porque fue reventado ya no entiendo porque todo el mundo lo ignoró porque es una mierda de mapa muy grande es muy duro estar aqui vale ahora estoy rehaciendo todo el camino que he hecho pero al revés sabes por agua necesito una cantimplora si o si la veis es durisimo esto es muy 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 duro vale donde hay agua porque no hay agua por ningún lado yo estoy en la direccion correcta para el agua si tiene direccion correcta vamos a pillar agua ahora lo que me sorprende es que el manticore no nos haya atacado y el escorpión tampoco no se si es que no les interesamos o o directamente pasa de nosotros pero ha sido muy extraño ha sido una sensación muy extraña osea nos tenia ahí a rango nos ha tenido que ver por narices si no nos atacó no encuentro explicación a esa actitud la verdad no lo se pero bueno ehhh voy a ver por acá a ver si encontramos un charco con agua y podemos abastecernos e ir tirando ahhh de verdad que estrés el arwin que que chula el arwin no? uuuh no te disculpo no se que era muy difícil era muy fácil vale hay que saber que esta broma pero se paso con la broma era tan fácil como disculparse y ya esta y estas en esta mina vaya mierda tapejata mira domesticado hay que no la subir un punto sabes? lo me la da así encima sin levear en fin que tiene carne al menor pobre tapejara no tiene ni carne vaya espera ya te di carne tu ahí esta ahora si recupera esta mina que sin comida recupera esta mina mañana va venga venga tira ahora si vale 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 a ver seguimos tengo el charco ahí a la izquierda uuh de verdad estrés la cantidad de bichos que hemos visto lo mal que no hemos pasado y al final no hemos avanzado nada en el sentido de buscar el el pesado ese sabes? lo bueno es que ya el tener el tapejara gasto mucha menos agua como no tengo que ir andando yo lo vamos a anotar muchísimo porque va a gastar muchísima muchísima menos agua me queda investigar la cueva esa o la gruta la gruta de los wyvern pero eso ya sera en el próximo episodio porque nos va a llevar mucho tiempo y hay que mucho cuidado y sobre todo tengo que elevar el tapejara tiene que tener más estamina porque con la estamina que tiene como me engancho un wyvern se va me quedo sin estamina huyendo con lo cual tengo que prepararlo hay que elevar el tapejara voy a intentar a ver si consigo hacerme otra cantidad de programas por si acaso aunque sea de las básicas pero por lo menos tenemos una toma más o dos tomas más para mantenernos y prepararnos un poco para para aguantar un poco más porque es que si no no aguantamos en este mundo nos vamos al traste ahora entiendo porque esta gente se fue es muy hostil esto pero bueno gente lo dicho lo vamos a seguir dejando aquí espero que os haya gustado espero que os ha parecido interesante como siempre digo suscribiros a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios nos vemos en los próximos episodios gente un saludo y hasta la próxima